El pingüino viajero. Había una vez un pingüino llamado Pipo que vivía en la Antártida. Pipo era un pingüino muy curioso y aventurero, siempre quería conocer nuevos lugares y descubrir cosas nuevas. Un día, mientras caminaba por la playa, encontró una botella con un mensaje adentro que decía, ven a conocer el mundo. Viaja conmigo. Pipo se emocionó mucho al leer el mensaje y decidió que quería viajar y conocer el mundo. Así que, sin pensarlo dos veces, se subió a un barco que estaba atracado en la playa y comenzó su aventura. Durante su viaje, Pipo conoció muchos lugares increíbles. Visitó playas de arena blanca, montañas nevadas, selvas tropicales y desiertos. También conoció a muchos animales diferentes, como leones, elefantes, jirafas y monos. Pero lo que más le gustó a Pipo fue conocer a otros pingüinos de diferentes partes del mundo. Conoció a un pingüino de Sudáfrica que le enseñó a bailar al ritmo de la música africana, a un pingüino de Australia que le mostró cómo surfear en las olas del mar y a un pingüino de Japón que le enseñó a hacer origami. Pipo se divirtió mucho en su viaje, pero también aprendió muchas cosas nuevas. Aprendió sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de proteger a los animales en peligro de extinción. También aprendió sobre la importancia de la amistad y de compartir con los demás. Después de muchos meses de viaje, Pipo decidió que era hora de regresar a casa. Extrañaba a su familia y amigos en la Antártida y quería compartir todas sus aventuras con ellos. Cuando llegó a casa, Pipo se dio cuenta de que había cambiado mucho. Ya no era el mismo pingüino que había partido en busca de aventuras. Ahora era más sabio, más valiente y más feliz. Pipo se reunió con su familia y amigos y les contó todas sus aventuras. Les mostró fotos y les enseñó las cosas nuevas que había aprendido. Todos estaban muy orgullosos de él y lo felicitaron por su valentía y su espíritu aventurero. Desde ese día, Pipo se convirtió en un pingüino muy especial. Era conocido como el pingüino viajero y todos los demás pingüinos querían ser como él. Pipo les enseñó que el mundo es un lugar maravilloso lleno de aventuras y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Y así, Pipo vivió feliz para siempre, recordando siempre su gran aventura y compartiendo su sabiduría y su espíritu aventurero con todos los demás pingüinos. Pipo a la cara sánchelle. Pipo. Pipo.